Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es tan sencillo el amor, pero el destino ayudó. Mira qué suerte escoger aquí, esta ciudad para vivir. No era solo piernas y yo no me imaginaba que estarías aquí. Esperando aquella tarde donde todo cambiaría al estar contigo. Nuestro alrededor voló, éramos tú y yo. Hoy todo tiene color, perdí, quiero entregarte mi amor. Hoy todo tiene color, perdí, contigo la vida es mejor. Hoy todo tiene color, perdí, quiero entregarte mi amor. Solo por siempre. Hoy todo tiene color, perdí, contigo la vida es mejor. Solo por siempre. No importaba nada, era solo el momento de estar frente a ti. Y cada minuto pude ver esa mirada. No era lo que tú sentías. No era lo que tú sentías. Nuestro alrededor voló, éramos tú y yo. Hoy todo tiene color, perdí, contigo la vida es mejor. Solo por siempre. Hoy todo tiene color, perdí, contigo la vida es mejor. Solo por siempre. Hoy todo tiene color, perdí, quiero entregarte mi amor. Solo por siempre. Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Hoy todo tiene color, baby